Buenas tardes con todas mis amigas coponeras hoy les traigo este el chopper de la semana del 12 de noviembre al 18 de noviembre de CVS esto es lo que vamos a tener para esta semana que pues ya se acerca lo que es Black Friday y todos los especiales se van a poner muy buenos vamos a ver que nos trae el chopper de esta semana del 12 al 18 tenemos los CVS Cash Card que son estas tarjetitas verdes que bueno si es que no saben que son son como una tipo gift card que no vence ni tampoco se parecen a los extra box que nos da CVS vamos a ver que es las ofertas que tenemos aquí tenemos esta oferta de Pantene 3x12 va a venir cupón de 3 dólares en la compra de 3 nos van a quedar a 9 dólares o 4.79 cada uno todos estos productos que vemos en este cuadrado verde nos van a dar que cuando gastamos 30 nos van a dar la CVS Cash Card de 10 dólares tenemos Cheerios a 1 dólar 99 el Secret o Gillette que va a venir cupón en la aplicación solamente compra un segundo 50% de descuento también tenemos el Persi que va a venir 2 dólares en la aplicación este de nuestra de nuestro celular van a estar a 5 con 34 menos 2 dólares van a estar en 3 con 34 no se olviden que si es que ustedes imprimieron el cupón de 3 dólares del Persi este pueden utilizarlo para esta oferta si es que está vigente también tenemos en esta parte este aquí lo que es Maybelline que está a 4.99 pero nos van a regresar en la compra de 1 un extra box de 4 dólares quedándonos esta oferta 99 centavos si es que tenemos cupones de la máquina roja podemos combinarlos con este especial y hacerlo mucho mejor también tenemos lo que es Maybelline compra 2 y te van a regresar 5 aquí tenemos los L'Oreal compra 2 y te regresan 5 productos en donde podemos este utilizar nosotros nuestros cupones de descuento aquí también tenemos Physician Formula gasta 10 y te regresan 7 en lo que son dulces porque ya se acerca la navidad los chocolates y ciertas este cositas que puedes dar también de regalo están estos chocolates de Kiss compras 2 por 5 dólares y te van a regresar 2 dólares en un extra box quedándote en 3 dólares estos este también tenemos aquí más 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 chocolatitos y bueno en todas estas ofertas que tienen esta gorrita son las que aplican para las cash cards que les había mencionado antes en este caso este hay ciertos productos también que nos quedan totalmente gratis como pueden ver por aquí este estos gomitas o caramelos están en 99 centavos y nos van a regresar un extra box de 99 centavos haciéndoles totalmente gratis en estos M&M's nos va a dar la cajita roja un cupón instantáneo de 1 dólar vamos a comprar 2 por 5 dólares descontando el cupón de la cajita roja nos van a quedar a 4 dólares los 2 o 2 dólares cada uno como les digo este vamos a ir viendo las mejores las mejores ofertas y las que más nos convenga aquí tenemos la comida para Thanksgiving tenemos galletas también tenemos este otros productos como los que ven ustedes aquí que son las wrist y las chips enjoy que son galletas están en 3 por 9 dólares y nos van a regresar en la compra de 3 este 2 dólares en extra box haciéndolo por 7 dólares las 3 no se olviden este de suscribirse a mi canal darle deditos arriba si es que les gustó este vídeo y sus y también pasar este por mis otras aplicaciones para que puedan obtener tarjetas de regalo gratis vamos a ver aquí las cosas que más este nos llamen la atención aquí también en las cositas de navidad también vamos a recibir una este cash card de 10 dólares cuando gastamos 10 y son todo lo que ven aquí en adornos esta compra uno el segundo 50% de descuento las mantas y cosas calientes como cobertores y todo eso también están en especial para esta semana los clinics tenemos también un cupón de instantáneo van a estar 3 por 4 dólares este nos van a dar un cupón instante de un dólar y va a venir un cupón manufacturero de 50 centavos haciendo estas 3 por 2 dólares 50 tenemos los productos glade que como les menciono tienen esta este gorrita eso quiere decir que nos van a dar los cash card este de regreso que más podemos ver por aquí tenemos lo que es este en en la agar gasta 10 y te regresan 4 este en 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 y mua gasta 12 y te regresan 4 en lo que es burn best facial care gastas 20 y te regresan 5 en en y beauty gastas 15 y te regresan 3 dólares recuerden que todos estos productos aplican para el club de la belleza en wet and wild gasta 15 y te regresan 10 dólares como les digo este parece al parecer no vienen muchos muchos descuentos recuerdo que veía otros vídeos en donde las chicas mencionaban que años pasados y 10 había dado muchísimas cosas gratis en lo que es black friday aquí en garnier en los desmaquillantes compra uno y te van a dar 2 dólares de regreso en lo que es garnier facial care también compra 2 y te dan 5 dólares de regreso este aquí te van a dar 15 dólares en un cupón cuando tú gastas 40 dólares en cualquier producto o en productos de el rostro tenemos en estos también este lo que es iris spring es el de speed stick y los jabones para las manos y el cuerpo cuando compras 3 te van a regresar 3 dólares para atrás tenemos los 13 me que están en 2 por 8 va a venir cupón manufacturero quedándote en 2 por 5 dólares y te van a devolver 2 dólares cuando compras 2 como pueden ver no hay muchos muchos especiales pero aquí les dejo ya el chopper para que ustedes puedan ir planeando sus ofertas vamos a tener los cepillos de dientes a 3 dólares 99 y nos van a regresar un extra de 3 dólares quedándonos a 99 centavos cada cepillo tenemos en las toallitas always también 2 por 8 dólares y nos va a venir un cupón manufacturero de 1 dólar quedando a 2 por 7 dólares en las fitness también fitness cótex vamos a tener este 3 a 3 99 y va a venir cupón de 1 dólar haciéndolas por 2 dólares 99 qué más tenemos por aquí mis amores este si no todavía no se han abierto una cuenta de ibara no se olviden de poner mi código de referencia cuando ustedes vayan a abrir o vayan a crearse una nueva cuenta para que les den sus 10 dólares este tenemos aquí lo que es el scott estos están en compras 2 y te regresan 2 extra vamos a venir cupón de 50 centavos en la app de cbs tenemos en los aquí también en estos productos que ven marcados con verde gastas 30 y te regresan 10 en cash cart están las aguas están los chocolates están estos conitos este olorizantes always y tam packs tenemos aquí los colgate también pasta de dientes 2.99 nos van a regresar 2 dólares bienvenido cupón manufacturero de 50 centavos quedando a 49 centavos recuerden que las pastas y los enjuagues bucales comúnmente o los obtenemos gratis y los podemos también este obtener a muy 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 bajo precio tenemos lo que es wet and wild este compras uno y te re van a regresar 4 dólares estos van a quedar a muy buen precio no necesitamos cupón aparte de eso si tienes cupón de porcentaje va a quedar mucho mejor porque están a precio regular estos esmaltes de aquí este aquí están en lo que es de nico burger gastas 15 y te regresan 8 en riblon gastas 12 y te regresan 4 dólares a las personas que les guste el vino o cervezas también hay especiales para esto y bueno como pueden ver estos son los especiales que tenemos por esta semana del 12 al 18 y vamos a ver qué especiales más nos trae en la época de black friday y bueno mis amores espero les haya gustado este vídeo si tienen preguntas déjenme aquí abajo en los comentarios y no se olviden de suscribirse también en mi otro canal de belleza los links de aplicaciones y para imprimir cupones gratis están en la en la cajita de información no se olviden de pasar por ahí y muchas gracias por verme nos vemos en la próxima adiós